El Imperio del Perro publicó a principios de año su primer LP. Como antecedente, el grupo editó en 2014 seis canciones en un EP que ahora se escucha como preludio muy clarificador de las intenciones de una banda que explora las variantes más contundentes del rock, como demostraron en una de las grabaciones de la Sala Circular en un concierto que emitiremos próximamente. Lo que sí tenéis es un gusto muy evidente por las canciones con pegada, las canciones fuertes, pero también hay en este disco algunos medios tiempos estupendos. No sé si lo hacéis buscando el equilibrio o gustan las dos formas de sonar. Bueno, últimamente sí que es verdad que estamos tirando más por las últimas composiciones que hemos hecho por ritmos más agresivos, más contundentes y bueno, como el medio tiempo, pues... Bueno, he estado muy influenciado por música, he escuchado música, mucha música Stoner, ¿no?, de los noventa que están bien con Riz Pesad. Y entonces nos gusta siempre hacer algún guiñito en los temas con ritmos de medio tiempo. El disco que está teniendo, bueno, salió en enero, está teniendo una respuesta excepcional. No sé si la esperabais teniendo en cuenta que L.P. también tuvo una muy buena acogida. Suelen llegar las buenas críticas. Las malas, por lo general, no sé, o no te hacen crítica. Entonces, yo creo que son buenas, pero poco a poco, como siempre decimos, y... O sea, cumpliendo expectativas, pero sin fliparnos, ¿sabes? O sea, para que nos entendamos, ¿no? Poco a poco y todo lo que sea positivo y bienvenido sea y trabajando muchísimo. ¿Cómo dividís el trabajo en el día a día del grupo? Creo que tú haces la letra habitualmente. Cuéntanos cómo desarrolláis esas labores. Casi. Nosotros traemos algunas ideas, cada uno trae sus ideas al local y a veces más, con una evolución, las labores más... Todo mejor hecho o más simple, un riff o una melodía. Y después sobre eso, o ya incluso previamente se saca la letra que, bueno, tengo muchísimos procesos para sacar las letras, ¿no? Gordián mi hueso, sentado al fresco, yo soy un perro, tú eres un perro. ¡No me jodas! ¡No me jodas! Somos muy bichos de local. Somos de, he descubierto un grupo, me lo llevo al local, he escuchado esto, entonces escuchamos mogollón de cosas muy distintas y lo bueno que tenemos desde mi punto de vista es que siempre las ponemos en común. O sea, nos las llevamos, las reescuchamos, oye, pues a mí me gusta este tema, pues a mí me gusta más el otro. ¡No me jodas! El sitio donde puedo estar Hoy sale mi avión con destino hacia ningún lugar Quiero que sientas asco si me ves reír Es lo que siento yo si me veo junto a ti tan feliz Y llegué a ser feliz